Hola, estamos acá en la Plaza Mayor de Madrid, España. Hoy casualmente se celebran los 400 años de fundación de esta plaza que fue fundada por el rey Felipe II. Les dije que no les iba a dar fechas de cada viaje que estamos haciendo, pero ya ustedes si hoy esta plaza cumple 400 años, se imaginarán qué fecha es. Entonces ya estamos a unos minutos de algo muy especial, un mapping que van a inaugurar acá en esta plaza. Entonces está totalmente abarrotada, yo pienso que acá hay unas 40 mil personas fácilmente. Es una plaza bastante grande, hay muchos cafés, hay muchos sitios para que la gente tome tapitas, coma tapitas acá en España. Entonces esperemos que es un espectáculo bonito, al que pienso que casualmente, como todo lo de nuestro viaje, como todo lo de este viaje, ha sido. Sin planearlo, sin mirar qué sitio es el que estamos yendo, pero fíjese que las cosas se nos van dando. Hoy, 400 años plaza mayor de Madrid, España. Ya va a empezar el espectáculo. Apagaron las luces y aquí estamos. Un aplauso. Un pal... Tres, dos, uno Ahora están enfocando la casa de la panadería Tres, dos, uno Ahora están enfocando la casa de la panadería Tres, dos, uno Ahora están enfocando la casa de la panadería ¡Gracias! Bueno, hasta ahí dejamos la parte 1.